Oh, dime si ves el amanecer, lo que al atardecer, con orgullo aclamamos de quien fue el brillar, de la estrella al pelear, sobre muros cruzar, elegante los vimos, rojo del proyectil, en el aire explotar, Dios prueba que hoy, la bandera está allí, oh, dime si aún está, que el vento de estrellas, en la tierra y el hogar, de que está libertad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!